No veo que eran eternidades, ni modo de luz inalcanzable, la gente se frustra Y empiezas por sube, cobran más, tratándose, pata, pata, tratándose Con las últimas cadenas, ya los llevan a la decadencia Detenerando la salud, la vida social y la familia por solamente adquirir Otra vez atrapados de cadenas, que se empiezan a concibir Concibir, para ser alguien, más contento de mi piel Tracan ahora y más, para conseguir a estos ingresos Ahora multiplicada, para seguir consumiendo Con, con, mil, po